La filosofía se compone de cuatro ramas, la metafísica, la ética, nociología y política. La política trata de responder a la pregunta cómo se organiza la vida común, la nociología, a cómo conocer la realidad, la ética, cómo actuar y la metafísica en la cual nos basaremos es qué es el hombre. El primer filósofo en el que nos basaremos era en Platón. Para Platón lo más importante era el mundo de las ideas y veía al cuerpo como algo que estorbaba. Asimismo, Platón establece tres tipos de almas, la concupiscible, la irascible y la racional. La concupiscible habla acerca de la templanza, la irascible acerca de la valentía y la racional acerca de la prudencia. El siguiente filósofo es Aristóteles, quien habla acerca de la teoría ilemórfica, que es la unión de materia y forma. Es decir, la unión de alma y cuerpo. Alma refiriéndonos como ánima, que es lo que conmueve a cualquier ser vivo y todos lo tienen. Existen tres tipos de almas, la racional, la sensitiva y la vegetativa, y esto lo ve él como el principio de vida. Aristóteles establece que para conocer a un ser se tienen que conocer las causas, y estos se dividen en dos, intrínsecas y extrínsecas. Intrínsecas incluye material y forma, que responde a las preguntas de qué está hecha y de qué es la silueta. Y las extrínsecas son eficiente y final, es decir, quién lo ha hecho y cuál es la finalidad de que se haya hecho. Filosofía medieval, boesio, fue el primero en definir a la persona humana, como una substancia individual de naturaleza racional. Substancia que siempre permanece. Se entiende como una persona individual, única e irrepetible. De naturaleza, el modo específico de ser como esencia. Irracional, como un ser pensante, una facultad que se encuentra en el hombre, se use o no se use. Tomás de Aquino, Aristótélico. El hombre como unión sustancial del alma y cuerpo. Unión, unidad física e inmaterial. Substancial porque es de sí misma. Del alma porque es el principio de vida. Y cuerpo porque es una condición terrenal. Descartes, Platónico. Pienso, luego existo. Descartes divide al hombre en dos. Res cognitens y res externa. Res cognitens como un ente pensante inmaterial. Y res externa como un ente externo. Gracias a esta división surgen los empiristas y los racionalistas. Los empiristas teniendo la idea de que se niega la existencia de algo inmaterial en el hombre. Y los racionalistas, que establecen la razón por encima de la corporeidad. Hume. Es considerado el padre del empirismo. Solo existe lo que yo percibo. El hombre es exclusivamente material y no existe nada más allá de lo que no se puede demostrar. Ilustración. Sostiene que el hombre puede con su razón llegar a conocer toda la realidad. Filosofía contemporánea. Kant. Se basa en lo que piensa el hombre. Tiene tres preguntas fundamentales. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Concepto de que el hombre es un fin en sí mismo, nunca un medio. Marx. Dice que el hombre vive alienado gracias al capitalismo. Los aspectos económicos, sociales, políticos y religiosos significan la destrucción del hombre. Kierkegaard. Establece tres estados del hombre. La etapa estética. La cual vive a base del hedonismo. Goce de los sentidos. El hombre quiere disfrutar y descubrir el mundo. Si esta etapa no le sigue una reflexión o profundización de sus actos, llegará al tedio y a la desesperación. La segunda etapa es la del hombre ético. Se da cuenta que debe tener normas y deberes, no solo vivir por el placer. Y la última etapa es la religiosa, en la que el hombre vive frente a la ultimidad, la razón de su vida. Va más allá de los anteriores y busca el porqué de su vida. El hombre es más libre que en cualquier otra etapa. Nietzsche. Dios no existe. Yo lo he matado. Nietzsche establece que el hombre solo necesita de sí mismo. Y que el hombre sigue a Dios solo por necesidad de creer en algo. Es influenciado por el nihilismo. Y esta corriente se fundamenta en la nada. Nada es absoluto. No hay ética objetiva. Y el hombre solo es quien dice que está bien o que está mal. Personalismo. Basado en siete ideas principales que describen al ser humano. Número uno. La recuperación del concepto de persona siendo un ser vivo, racional y libre. Número dos. La irreductibilidad de la persona a objeto. Esto es dejar de tratar al hombre como un medio. No utilizarlo porque el hombre no es un ser material. Número tres. Dimensión inmaterial del hombre. Ya que tiene una parte material. El encuentro entre personas es subjetivo e intrapersonal. Es un misterio, un espíritu. El alma no se puede desprender. Número cuatro. La relación como algo constitutivo. No es algo añadido. No es acadente. Necesita ser visto como otro y necesita ser amado. Es plenamente feliz en relación. Cinco. El cuerpo como algo que forma parte del ser. No solo tiene un cuerpo, sino que es cuerpo. Es una parte esencial y constitutiva en la existencia del hombre. Seis. La afectividad como algo esencial. Los sentimientos. El amor es lo que hace feliz al hombre. Hablando y materializando el tema del amor. Amar y sentirnos amados. Número siete. Importancia de la vida social y política. Debido a que es un ser racional, establece relaciones y las regula. Creando una institución a favor de la dignidad de las personas. Personalismo comunitario. Debido a que es un ser racional, establece relaciones y las regulações 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 y las regulações.